Que si tengo flow cabrón, que si meto la presión, si tú no puedes conmigo, mala mía Que si vengo pesadita, que si ya tengo tetita, si me tiré con tu gato, mala mía Que si vengo a tu motor, vengo desde el malecón, si no entiendes lo que digo, mala mía Santa Rosa, vayamos, mi niña de corazón, si no aguanta calentón, mala mía La mala barista, soy una tenista, estoy cachando puntos con sus bolas por el insta Alma de poeta, la nueva Gabriela Mistral, una puta atómica, soy una terrorista Cuando cierro un beso, lo dejo de terapista, ya dije que no, cabrón, no me incita Están en la fila, pero no están en la lista, dale visa, explótame la pista I'm on the top shelf, I'm such a bombshell, todo el mundo ve que del dorado soy la chel Todo el mundo quiere un pedazo de mi pastel, perdí en el mar, soy yo pa y pastel La muñeca, la brasa, dos modeles de Mattel, si no quiero contigo, no me tires a mi cel Alo, yo soy villana, mucho gusto, yo me apel, la Jennifer, la Aniston, aquella, la Rachel Una vampireza, soy una sanguinaria, que al mirar la destiria, soy inmune a tus plegarias Yo soy la principal y tú la secundaria, yo soy la principal de esta secundaria Yo soy la jefa y tú eres la secretaria, no estás a nivel pa' ser mi adversaria Mira como has visto cachame la indumentaria, pa' mí no hay vacuna, soy como la malaria Pa' punto de entrar en un estado de psicosis, wow, 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 no soy fuerte de tu fosi No coro contigo negativo, estoy fosi, yo solo te busco cuando quiero mi dosis Que si tengo flow cabrón, que si meto la presión, si tú no puedes conmigo, mala mía Que si vengo pesadita, que si ya tengo tetita, si me tiré con tu gato, mala mía Que si vengo a tu motor, vengo desde el malecón, si no entiendes lo que digo, mala mía Santa Rosa, vaya amor, mi niña de corazón, si no aguanta calentón, mala mía Llegó la que descabrona, la que los encabrona Llegó la goat, llegó la cabra, so cabrona Aquí todo y todo es serio, no creemos en nada de broma Todo el mundo en alerta, con mi porte de patrona Metal en el aire, porque voy chillando goma Mi keeper es más dulce, me mudó para Oklahoma Me saca los pasajes pa' su cuarto, toma, toma Y le estamos metiendo hasta sacarnos hematomas Gatita mala, leona como nala Corro por la sabana, brincando como un impala Cuidado que te resbala, estoy soplando bala Tatuaje de mandalas, las tetas como Rihanna Y el mundo es top shelf, I'm such a bombshell Todo el mundo ve que del dorado soy la chel Todo el mundo quiere un pedazo de mi pastel Perdí en el mar, soy yo pa' y pastel La muñeca, la brasa, to' model de Madel Si no quiero contigo, no me tires a mi cel Alo, yo soy villana, mucho gusto, yo me apel La Jennifer, la Aniston, aquella, la Rachel M-A-L-A-M-I-A, I-A, mala mía M-A-L-A-M-I-A, I-A, mala mía M-A-L-A-M-I-A, I-A, mala mía M-A-L-A-M-I-A, I-A, mala mía M-A-L-A-M-I-A, 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 mala mía